Todos los pibitos con las manos Quiero que tu muevas todo tu cuerpo Todo el mundo sabe que te gusta bailar Quiero que tu muevas todo tu cuerpo Todo el mundo sabe que te gusta bailar Cuando ella se borra, se revolea la bomba Ya lo que tiene entre las piernas se lo hicieron con un ataque Cuando ella se borra, se revolea la bomba Ya lo que tiene entre las piernas se lo hicieron con un ataque Porque ella solo quiere bailar, solo quiere bailar, bailar sin parar Porque ella solo quiere bailar, solo quiere bailar, bailar sin parar Con el original Quiero que tu muevas todo tu cuerpo Todo el mundo sabe que te gusta bailar Quiero que tu muevas todo tu cuerpo Todo el mundo sabe que te gusta bailar Cuando ella se borra, se revolea la bomba Ya lo que tiene entre las piernas se lo hicieron con un ataque Porque ella solo quiere bailar, solo quiere bailar, bailar sin parar Porque ella solo quiere bailar, solo quiere bailar, bailar sin parar Con el original Música 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 Música